Muy malas noticias amigos, Dragon Ball Super Super Hero ha cancelado su fecha de estreno programada para el día 22 de abril y será pospuesto para otra fecha que aún no han dado a conocer y estarán anunciando eventualmente. Si me sigues en Twitter, Facebook o Instagram seguramente ya sabes todo esto, pero si no lo veremos ahora a detalle. La página oficial de Twitter de la franquicia detalló estas nuevas medidas por una crítica situación que está atravesando la compañía, esto es debido al hackeo reciente que hubo en Toy Animation. El viernes pasado, el estudio japonés de animación informó que un tercero no autorizado se introdujo sin permiso a la red de la empresa durante el pasado 6 de marzo, lo que tuvo como consecuencia una suspensión en los sistemas de la compañía. En anteriores videos te comentaba que esta situación era muy muy grave y que ya había afectado a otros productos de Toy Animation, y si el problema no se solucionaba, pues se escalaría incluso hasta la nueva película. Previamente, frente al ataque, Toy Animation confirmó que deberán posponer el horario de transmisión en Japón de series como One Piece, las aventuras de Dai, Party Precure y Digimon. Y ahora se suma Dragon Ball Super Super Hero. Partiendo por las aventuras de Dai, el episodio 73 que tenía previsto estrenarse el sábado pasado, fue pospuesto. Party Precure de la misma manera consiguieron estrenar más bien los capítulos antiguos. One Piece tiene una pausa indefinida. Y ahora la película de Dragon Ball Super ha pospuesto su fecha de estreno cuyo día aún no sabemos. La página oficial de Dragon Ball Super Super Hero compartió un mensaje oficial, por ahora solo en japonés, y según la traducción automática de Google, detallo lo siguiente. Como se informó anteriormente, la película, que estaba programada para estrenarse el día 22 de abril, ha sido pospuesta debido al acceso no autorizado a la red por parte de un tercero de la productora Toy Animation. Una situación difícil de conciliar. Por ende, nos gustaría informarle que no tenemos más remedio que posponer el lanzamiento. La nueva fecha de lanzamiento será comunicada en un futuro cercano, así que espéralo momentáneamente. Gracias por su comprensión. Conserven las entradas anticipadas que consiguieron de la película, ya que estarán disponibles tan pronto como se lance la nueva fecha de estreno. Y es así como por el momento nos quedamos sin estreno de la película. Ya faltaba solo un mes y cuatro días para el estreno en Japón. Y pues ahora mientras la situación no se agrave más, pues esperemos que no se atrase mucho más. Pero aún así es preocupante, ya que habría mucho material comprometido para la franquicia para haber pausado cinco importantes series. Esto pinta pero bastante fatal. Sería terrible para Toy si llegasen a filtrar, por ejemplo, la película. Esta situación es mucho más complicada de lo que podemos creer al parecer. Al día de hoy ya sabíamos que la peli estaría avanzada casi totalmente. La producción musical, por ejemplo, ya había concluido hace tan solo tres días atrás. Naoki Sato, el compositor encargado de la música de Dragon Ball Super Super Hero, había anunciado en Twitter que ha terminado el trabajo de composición musical, refiriéndose al soundtrack, la banda sonora y más. Se presumía que en unos días conoceríamos también cuál sería el tema musical principal de la película. Ya que con los anteriores filmes e incluso con meses de anticipación ya se sabía cuál sería el tema principal. Pero ahora con lo que está ocurriendo con el hackeo y todo eso, pues todo pinta bastante mal. Pero bueno, dejando de lado las malas noticias, vamos ahora con algunas buenas. Un día como hoy, 18 de marzo, pero hace cuatro años, se estrenaba uno de los episodios más vistos del anime de Dragon Ball Super, refiriéndonos al tan aclamado capítulo 130. El penúltimo del anime, titulado Una pelea nunca antes vista, la última batalla por la supervivencia. El hype por este episodio fue tanto que provocó que miles de fanáticos en varios países de Latinoamérica se reunieran en lugares y plazas públicas para presenciar este acontecimiento. Además que la plataforma de Crunchyroll cayó por más de dos horas, debido a la gran demanda de este episodio. Entre otras noticias, regresando de nuevo a la película, a pesar de todo lo malo, más mercancías y productos promocionales siguen saliendo sobre el filme. Me impresiona que ahora sí estén poniéndose las pilas y sacando publicidad decente. Tal es el caso de estos increíbles ascensores en Japón, en los cuales figuran diseños e imágenes de los principales personajes de la película. Entre estos tenemos a Gohan y Piccolo y a los Ganma 1 y 2. Se reveló también que saldrá a la venta nuevas tarjetas de crédito y estuches de la película Dragon Ball Super Super Hero. Nunca había visto unas tarjetas de este estilo, había visto sí tarjetas con diseños personalizables, pero solo en Japón son capaces de hacer que la gente saque créditos solo por tener algún personaje de Dragon Ball en su tarjeta. Los productos tienen también algunas imágenes adicionales del filme y están bastante buenas. Se revelaron también nuevas figuras, juguetes que incluyen caramelos, de Bandai Shokugan para la línea Dragon Ball Adverse, edición número 15. Este set tendrá 7 figuras basadas en algunos personajes de la película, como podemos observar en pantalla. Y algo bastante curioso e interesante para observar es el nuevo diseño de Piccolo. Podemos ver cómo tiene ahora unos tipos de hundimientos en la parte de la cabeza cuando está transformado en su potencial liberado. Es algo sutil que puede pasarse seguramente por alto, pero es un pequeño detalle que vale la pena mencionar sobre el personaje, ya que antes no tenía este aspecto. Asimismo, hoy se estrena por fin el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super número 82. Por fin, el tan aclamado capítulo que pretende ser desde luego uno de los mejores de toda la serie de Super. Quienes ya leyeron los spoilers saben que este es una joyita de episodio y se viene una trama completamente épica. Se podrá leer vía online por medio de la plataforma oficial de Manga Plus by Sueisha. Cabe resaltar que el contenido es gratuito y está traducido al español. Estos son los horarios en Perú y en el resto de los países. Para Perú, Colombia y Ecuador, el estreno será hoy viernes 18 de marzo a las 10 de la mañana. Para México a las 9 de la mañana. Argentina y Chile al mediodía. Para España a las 4 de la tarde. Y más noticias sobre Dragon Ball. El canal Comedy Central presenta por primera vez en España la serie de Dragon Ball libre de cualquier tipo de censura y la presentaron como la mejor serie anime de todos los tiempos. Y bueno amigos, hasta aquí nos quedamos con las noticias para el día de hoy. Bueno, más tarde también estaremos analizando el manga completo. Así que sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!